Sus estudios con Redual PCI ya se han presentado en la última aja, principalmente comparar grupos con una revascularización por un síndrome coronario agudo frente a una enfermedad coronaria estable que se revasculariza, pacientes con estén farmacoactivo frente a estén convencional y pacientes con ticagrelor versus clopidugrel. En resumen, no hay diferencias si es por un procedimiento, por un síndrome coronario agudo o una enfermedad coronaria estable, no hay diferencias por el tipo de estén y sí que había diferencias en cuanto al uso de ticagrelor o clopidugrel. Las curvas las podéis ver aquí como con ticagrelor los pacientes con la viga tran sangran menos que con warfarina, pero si comparamos con esos grupos que en vez de llevar ticagrelor llevaban clopidugrel, bueno, pues el paciente con clopidugrel, tanto la dosis baja como la dosis alta sangran menos que con ticagrel.